Este es el momento en que la policía chocó sorprendió en flagrancia a uno de los sujetos que tenía azotado el sector comercial con los constantes hurtos. En esta oportunidad fue en el barrio Roma. Wilson y Darío, estas personas generaban hurtos a establecimientos de comercio, sobre todo en horas nocturnas aquí en la ciudad de Quibdó. Mediante palanca y objetos levantaban las rejas. Estas personas con antecedentes penales fueron cobijados con medida intramural y esta es una muy buena noticia para los comerciantes que se estaban viendo agobiados por estas personas y luego de esta captura en flagrancia y producto de los antecedentes judiciales pues fueron dejados a buen recaudo en establecimiento carcelario. Por otra parte, en la operación Antorcha contra la extorsión, el gaula de la policía capturó a alias El Beto, Jimmy, Chucho, Gina y Ginette en edades entre los 20 y 50 años, quienes al parecer conformaban el grupo delincuencial Los Compas. Se capturan cuatro personas quienes son responsables de diferentes hechos de extorsión a comerciantes y diferentes personas en la ciudad y también, de acuerdo a la investigación, son responsables de haber incinerado dos vehículos tipo camión el año anterior para presionar el pago de extorsiones. Esta captura e investigación importante de nuestro gaula permite que estas personas hoy se encuentren cobijadas con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La policía también dio a conocer el cartel de los más buscados en el Chocó. Se trata de 10 personas por las que ofrecen hasta 3 millones de pesos a quien suministra información de su paradero.